¿Qué está pasando mi gente? Oye, ¿quieres saber rapidito cómo funciona el juego de Palworld en el Steam Deck? Te voy a enseñar cómo lo estoy usando, los mejores settings y te voy a mostrar cómo se ve. Tanto en modo portable como literalmente ponerlo aquí en pantalla para que lo vean, ¿ok? Así que, ¡vamos ya! Ok, así es como se ve el jueguito de Palworld en el Steam Deck, ¿ok? So, básicamente, tengo en la parte de arriba superior lo que tiene que ver con los frame rates, para que tengan una idea. Lo tengo bloqueado a 30, yo creo que es la mejor forma de cómo puede correr este juego. He hecho varias pruebas, me he puesto a jugar con los settings y al momento, como está clasificado como playable dentro del Steam Deck. So, yo creo que así es como mejor corre, ¿ok? Básicamente, este es el empezar del juego. Aquí te voy a dar una pequeña demostración de cómo se ve esto a nivel general. No se ve mal, claro, obviamente no se ve en formato Epic 4K, por darte un ejemplo. Pero se ve súper bien para hacer Steam Deck y estar en formato Playable que todavía no tenga ese batch de verificado. Corre súper bien. Y me sorprende que corra como literalmente como nativo. O sea, me refiero a que lo puedo bajar en el Steam Deck y lo puedo empezar a jugar sin problema, ¿ok? So, nada, si nos vamos a los movimientos, para que vayan viendo más o menos cómo los frame rates corren, varían entre 30, 27, 28 y se mantienen por ahí. Básicamente se ha sido todo el tiempo la norma en lo que tiene que ver literalmente con los diferentes frame rates, ¿ok? Así que si estás interesado en saber más o menos cómo fluye en el Steam Deck, esta es la línea. Más o menos corre así, ¿ok? Así que, ve, te puedes poner a hacer varias cositas. Se mantiene hasta el momento sólido en esos rates. Digo, en esos frame rates, perdón. Y entonces, lo vas trabajando. Básicamente estoy en el empezar del juego. Puede ser que maybe más adelante, a medida que el juego vaya avanzando en diferentes áreas y mundo y escena, pues tal vez maybe pueda fluctuar un poquito, pero básicamente así es como se ve el juego. De todo corazón, esto es literalmente capturado del Steam Deck. Ahora bien, ¿quieres ver los settings que estoy utilizando? Vamos ya. So, vamos al menú, ¿verdad? Y vamos al área de Options y acá vamos rapidito al área de gráficos. Por lo menos estos son mis setups. Así es como yo los estoy usando ahora mismo, ¿ok? Lo tengo en formato Custom para yo poder setearlo a mi manera. Lo tengo en Full Screen. Lo tengo en 1280x720. Tú puedes bajar la resolución si lo pones en Widowet. Lo puedes bajar la resolución. Pero te comento algo. No se ve bien. Se ve súper, súper weird. Entonces, lo tengo en Full Screen. Lo tengo en 30 frames per second. No lo subo más allá porque entiendo que, si te soy sincero, el juego corre bien en 30 frames per second después que se vea bien y corre estable en el Nintendo Switch. Después que se vea estable en el Steam Deck, oye, yo creo que en 30 frames per second debe de correr bien. Yo tengo el V-Sync apagado. Tengo el Motion Blur encendido. Entonces, tengo el Anti-Aliasing. Lo tengo literalmente como metal encendido porque lo puedo poner básicamente aquí. Sería None. Entonces, lo tengo en FXAA. En el View Distance y en el Grab Detail todo lo tengo en Medium. Entonces, en el Shadow la verdad es que la parte de las sombras no me mata que esté en Super High. Lo puedes poner en Medium. Creo que debe de correr igual. Pero lo tengo en Load. Porque mientras menos le quite, pues mejor todavía. Entonces, FX Quality lo tengo en Medium. Y en el Texture Quality lo tengo en Medium. Básicamente, estos son los objetos que yo estoy utilizando al momento para que pueda jugar el juego sin problema y que te corra como lo estoy corriendo yo ahora mismo. Entiendo que pudiera correr un poco mejor, ¿verdad? A medida que vayan continuando dándole updates al juego y que, ¿verdad? Puedan ponerle el badge de verificado al juego en el caso de que vayan a trabajarlo. Pues puede correr Super Light Show. Claro, no corre perfecto. Si lo corre en una PC y lo juegas literalmente en una PC full con high specs, el juego se ve brutal. O sea, es una realidad. Tengo que decir que resuelve. Si quieres ver cómo se ve el juego en modo portable, te voy a hacer la demostración ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que no todo corre perfecto y, por lo menos en varias cosas, me ha dado un poco de trabajo. Y en la parte cuando el juego te pide, por ejemplo, usar el keyboard, me pasaba al principio que no podía entrar nada. O sea, por más que intentaba hacer escribir con el keyboard interno del juego, no me salía. So, en un momento dado fue como que struggle, conecté un teclado, tampoco me funcionaba. So, tenía que recurrir a la PC para encenderlo en la PC, hacerlo todo lo que aparte de escrito y nombre y toda la vuelta en la PC. Y una vez tuviese seteado, pues entonces lo continuaba jugando en el Steam Deck. Así que te lo comento para que sepas. Oye, más allá de todo este juego está súper cool, de verdad que para hacer Early Access funciona súper bien. esperaba menos, tengo que ser honesto. Y verdaderamente me gusta lo que estoy viendo. Así que voy a estar trayendo más contenido de Power World. Si te interesa ver el contenido, no me olvides considerar suscribirte a mi canal de YouTube. Recuerda dejar tu like y me comentas qué tal te ha parecido. Lo usaste en el Steam Deck, ¿te gustó? ¿te gustó? Cuéntame, cuéntame, cuéntame lo que tú quieras. Así que los quiero, mi gente, se me cuidan. Bye.